Hola suscriptores de Noticias Bomba. Les invitamos a seguir este canal para que no se pierdan la información de última hora. A Maleja, otro peso pesado, le cantó la verdad por fastidiosa en el desafío. La mujer sigue siendo blanco de polémicas en el reality del canal Caracol, pues su comportamiento no ha sido del agrado de varios competidores. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Luego de que lo hiciera Valkyria, ahora el turno de encarar a Maleja Sánchez le correspondió a Camilo Tarifa, más conocido como Zeta y quien funge como capitán del equipo Beta. La particular situación se presentó durante una cena especial que les fue concedida a los integrantes de Beta como premio especial. En ese espacio, la presentadora Gabriela Tafur les preguntó a los competidores con quién pensaron que no se iban a llevar bien. La primera en contestar fue Maleja, que de inmediato señaló a Zeta al argumentar que es muy serio, pero luego lo catalogó de ser buena onda. Sin embargo, la respuesta de Zeta no fue en el mismo tono, pues devolvió gentileza sacándose la espinita que aparentemente tenía entre pecho y espalda. Zeta le canta la verdad a Maleja en el desafío. Después de escuchar a su compañera, el hombre tomó la palabra para devolver atenciones, aunque sin dejar pasar el hecho de que no soportaba los gritos de Maleja, cuando ésta hacía parte del extinto equipo Gamma. Yo creía que no nos íbamos a llevar bien con Maleja, que íbamos a chocar mucho porque cuando estaba en las pruebas me fastidiaba esa gritadera a toda hora, reveló. De hecho, se atrevió a remedarla junto a Valkyria, que en capítulos atrás ya le había pedido no ponerse a gritar en las competencias. Cuando en una de las pruebas, la mujer que dice ser ejemplo para la juventud colombiana, no participó y debió quedarse en su lugar de alojamiento viendo la competencia por televisión. Sin embargo, esto no le fue impedimento para tomar el protagonismo que suele tener, pues con desesperados gritos empezó a dar órdenes debido a que la pista se encontraba cerca de donde ella estaba. No obstante, los desgarradores alaridos de Maleja no tuvieron efecto, ya que Gamma en esa ocasión quedó en el último lugar y como castigo se quedó sin comida. Frente a semejante arremetida, la señalada no tuvo otra opción que no replicar más, reírse y tomar los comentarios con buena actitud. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.